La vida libre aún se hable en mi vida Y hasta siempre por la tristeza Si es de la inmensa, se crea en mi vida O sea, que en mi vida te gratanía También era de él Y de mi mundo siempre saldré Y de mi mundo siempre saldré Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Si bien no la puedo entender O sé que no amo, pero no sé No quiero esta vida, no sé qué hacer Si bien no la puedo entender 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 Si bien no la puedo entender